Muy buenas a todos, Shiny, yo soy Chimillo, estamos en el 20 episodio de Pokémon Soulshiver Randomiz en Nudlock Y bueno, episodio 20, sí, el 20 episodio, ¿no? El episodio 20 Y bueno, pues, como veréis, he curado a mis Pokémon, porque lo necesitaban, la verdad Y bueno, vamos a seguir con toda la trama ¿Qué me importa si te has perdido? ¿Apareciste aquí? ¿Eres solo una víctima? Me da igual que seas mujer A ver, vamos con Demolición Y sigo con la garganta muy jodida y cada vez más Así que, como siempre os digo, si me pasa algo, si veis que no hablo mucho, pues ya hacéis por lo que es Una puerta se abre y otra se cierra, seguro que no consigues llegar A ver, un Mook Vamos, gánale Hola, con Aerochorro Bueno, supongo que tendrán los mismos ataques A la fuera Mi Koffing Vamos con fuerza Y fuera Y a ver, eh, uh, un objeto Es una cura total, perfecto A ver Eh Amigo Tú Tú me pareces raro Abandonaron este proyecto antes de terminarlo Estoy buscando restos Pero qué eres Eh, vamos con fuerza Y fuera Casi nivel 41 Y venga Sube al nivel 41 Venga, nivel 41 Perfecto Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a meter a The Best The Best Mierda, me bugueo Ala Eh, tú Venga, a ver Ajaja Te lias con tanta llave Te contaré un secreto si me vences Vale Pues a ver, vamos con Romper rocas Y fuera Un Mook Vamos a seguir luchando Ah, tengo que descansar Pues vamos con Romper rocas También Venga Romper rocas Ala Fuera Pues a ver Mierda O sea que la verde no es Ni de coña Tú Dame todo lo que tengas Que es Un ladrón Vamos con Pico taladro O un Coffin Otro Venga ahí con pico taladro Nivel 34 Un Magmar Perfecto Vamos con pico taladro Ala Ah, bueno Encima es que pico taladro tiene esta Eh, una bola humo Perfecto Oh, mira Vamos por aquí Pero Ah, mira Sí, sí, sí Aquí hay más salidas ¿Te has perdido? No Es imposible ¿Te parece? No pareces tener miedo ¿Te daré algo que te asustará? A ver ¿Qué me va a dar? Un Gloom Pues vamos con otro pico taladro Otro Gloom Otro pico taladro Ala Mierda Ahí nos bugueamos A ver Voy a abrir esta puerta Ah, vale Pues yo la dejo abierta Joderino Volvemos a buguear Es el día de los bugs A ver Eh ¿Las cajas las puedo mover? No, no Un Ultra Ball Meh No está mal Podría estar mejor Pero bueno ¿Qué se lo va a hacer? Eh, a ver Mierda Y ahora no voy a poder salir Soy imbécil Soy imbécil A ver Un Raticate Vamos Pero ¿Te ves? No tenía demolición Pues no sé Yo pensaba que tenía demolición Ah, bueno Sí se puede pasar Un Ethermax Perfecto Eh, ¿qué pasa, bro? Te recuerdo Me diste bien La guardia Un Grimer Vamos con hoja filada Vale, le quito una mierda Mierda Soy filipollas El lago con pelota Furia Dragón Y otro Furia Dragón Y fuera Nivel 35 Oh, ciclón Pero ciclón es una mierda Ataque Un Wizzing Vamos a cambiar Y metemos a Hacido Venga Me quito un ataque de tipo 5 Cuchillada Uy, casi Venga A la fuera Ahora mismo El mejor ataque que Que tiene Zizou Es cuchillada Encima tiene el objeto ese Que potencia los ataques De tipo normal Uff Tengo unas hostias A ver Vamos con Furia Dragón De venadoras Otro Furia Dragón Y fuera Otro Koffing Vamos Vamos con otro Furia Dragón Uy, hielo Uff Vamos con Furia Dragón Y fuera Ala Voy a cambiar Voy a meter a A Vasco A lo mejor Poder pasado Somnífero Demolición Y doble ataque Ay, tortitas Que ataques de mierda Tienes Vamos a ver Si le podemos enseñar Algún ataque así Yo que se Va a que por lo menos Haga algo Con la férrea Uff 75 de precisión Garra Umbria Es Fantasma Vendetta Tiene 50 de potencia El siniestro Y aquí no Aquí no se pierden ¿No? Ah, encima es que va por tipos Madre mía Ida y vuelta Seguro que puedo aprenderle No apto Me cargo en la puta A ver Es que Tortitas, tío Solo tiene sonda voltio Venga, anda Voy a poner un poquito Pero solo porque Me gusta mucho Torcerra Que si no A ver, coño Oh, sonámbulo Hola, jefe ¿Quién? ¿Qué? ¿Has venido a rescatarme? ¿Cuánto te lo agradezco? ¿Qué está pasando En la torre radio? ¿Cómo? ¿Varía por el Team Rocket? Entiendo Toma esta llave magnética Úsala para abrir La puerta de la segunda planta Te lo ruego que Te lo ruego que me ayudes ¿Quién sabe lo que haría Si se apoderaran De la emisora? Podrían hasta controlar A los Pokémon Usando una señal especial Solo tú puedes ayudarme Salva a la torre radio Y a todos los Pokémon Del mundo Vale Oh, unas escaleras Oh, un objeto Un amuleto Si es que me dan Más dinero Ay, mira Si estamos aquí Ey, no me acuerdo Por donde se sale Vale Es el centro comercial Eh, a ver ¿Cómo no? Subiendo Buah, chaval Planta 5 Espera, mamá A ver que sí Eh, planta baja Yo no sé Cómo no se cae El este Con Torterra A ver Tú Dame Todo lo que tengas Un hiper poción Oh, de puta madre A ver Vaya Yekana Y no hay ningún Paquete más Así, vámonos Y Torterra Pasa por la puerta Así, sin más Vamos a curarnos Y venga Pim 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 Ala Vámonos Adiós Joy Vamos a ir así Un poquito rápido Porque tenemos que ir a salvar A los Pokémon Y no podemos ir lentos A ver Vamos a subir Muchas gracias Y ahora Vamos por aquí Ala Tú ¿Por qué? ¿Por qué se abrió la puerta? ¿Acaso has tenido algo que ver? Venga Onda voltio Onda voltio Onda voltio Un poquito quita Un coffee Vamos con tinieblas Sí, yo creo que quita más tinieblas Y todo Ala Quita 32 PS Tinieblas Oh Tú me suenas Mira Espera No, a ver No, mierda Es que no se ve a Torterra Bueno, si esta no va a ser la miniatura del vídeo ¡Detente! No nos hemos visto durante esto y yo En el pozo Slowpoke Sí Fuiste tú quien frustraste nuestros gloriosos planes Y ahora vienes aquí para provocarme Pues prepárate para conocer la ira de uno de los ejecutivos del Team Rocket ¡Uh, Proton! ¡Ten, ten, 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 ten Vamos a ejecutir un Proton Oh, un Golbat Pues entonces ahora no nos viene de puta madre Pues entonces ahora no nos viene de puta madre Torcitas ¡Torcitas! ¡Sonda voltio! ¡Para que hala! ¡Hostia! ¡Venga, mátales de un golpe Torcitas ¡Venga! ¡Venga! ¡Casi! Tengo un golpe crítico No me la quiero jugar Torcitas Así que lo siento Ya has hecho bien tu trabajo Aguanta Queda poco The thing Ataque hala No hay tan, no hay menos Vamos con fuerza Ataque hala The thing Usó fuerza Hala ¡Va fuera! ¡Tortitas ganó! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! No sé, no sé Vamos a cambiar Vamos a meter a Zizou Porque sí Adelante Zizou Within ¿Cómo osas ponerte Ponerme en estos aprietos? Vamos con cuchillada Y que poquito le quito Resilio Venga, otro cuchillada Venga, haz un crítico Zizou Así me gusta Madre mía Si es que Zizou Te amo Te lo pido Y lo haces Nivel 36 ¡Uy! ¡Ah! A ver qué quieren mamá Joder Pero si acabo de venir de ahí No lo puedes comprar antes Manda huevos, eh Un ultra ball Interesante Cuanto menos No, mierda A ver Aquí The thing A ver Mira Ahí Me recuerda De nuestra guarida En Pueblo Caoba Entonces perdí Pero esta vez No pienso hacerlo Atenea Prepárate para un desafío Tenemos bastantes Antiparalizas Así que Vamos a usar uno Ahora me hará otro deslumbrar Ya verás Ya verás Uy Me va a bajar la defensa Joder Vamos con Garra Umbria Venga Joder Tío Deslumbrar Manda huevos Se Manda huevos Con el puto deslumbrar Ahora no me Menos mal Que ya sería la hostia No me pudiese mover Vamos a cambiar A Zizou Venga Y ahora triturar Y triturar No me quitará nada Fíjate Vamos con Un Tierra Viva Venga Zizou Tierra Viva Mátale Te mato Si no Ala pues no Hostia Pues pensaba que si Vamos con Auxilio Venga Por si acaso Vamos Bien Perfecto Un Morcru Entonces me viene de puta madre Haber hecho El Auxilio Ahí Perfecto Recupero PS Y vamos Con Cuchillada Resecución Bueno 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 Cuchillada No le mato No Oh pues si Un golpe crítico Muy bien En Zizou Joder Nivel 36 Ya Uff Más 4 MPS Madre mía Venga Vamos a seguir luchando Y me baja el ataque Y me baja el ataque Que putada Bueno Pero Con cuchillada Vamos bien Triturar No me hará nada Hostia Ah bueno Un crítico Y me baja la defensa Joder Joder Cuchillada Fuera Perfecto Y ahora queda otro Que como Tienes menos 2 En defensa Y Y eso Pues mira Que cojones Vamos a meter a The Thing Voy a The Thing A The Best Encima Tiene Este Pico Taladro Con Stab Baile Plum Fuera ¿Pero que estás maquinando? Hala Debajo el ataque Encima Y Vamos con Pico Taladro A ver Fuera Un golpe Stab Muy eficaz Fíjate Hala Muy bien The Best Si me gusta No No me puede pasar esto He luchado con toda mi alma Y aún así He perdido Ay Lo siento mucho Vamos a subir Piedad Trigal Ascensor de la Torre Radio Subiendo al Observatorio Observatorio Vámonos Oh ¿Y tú quién eres? Voy a mirar fuera contigo Espera No Así Tú mira conmigo Mug ¿A dónde miras? Vaya Vaya ¿Cómo te lo has Españado para llegar hasta aquí? Debes de entrenar muchísimo Sino y prepararte conciencia Vamos a apoderarnos de esta emisora Para anunciar nuestro regreso Eso debería hacer volver a Giovanni Desde donde sea Que se está entrenando Vamos a recuperar la gloria perdida Y no pienses que vas a poder impedirlo Bueno Atlas Pues me da que te van a dar un poquito Un poquito Por culo A ver Nivel 35 Uh Vamos con Demolición Venga Oh colmillo ignio Me quitará Ah bueno Golpe crítico Tío Es poder Lo que me quita Y Jundur Fuera Confirmamos 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 Jundur se debilitó Un Jundur Me quedaría Yo Me quedaría Pero no puedo Tú no Vasco Uf Psíquico Que me jodería Muchísimo Ay Que putada Que putada Y Tizou Pues Uf Vamos con Tizou Venga A ver Venga Un Jundur No me hagas evoluciones ¿Eh? Colmillo ignio No creo que me quite Mucho Bueno No me quita mucho Tierra viva Y No Fuera No No Uf Madre mía Que poquito Le quito Que poquito Le quito Es que Vaya putada Vaya putada 50 PS Voy a metérselo Colmillo ignio A ver Que me quite eso Vamos con Auxilio Colmillo ignio No me mata Venga Hombre Ahí Perfecto Y me la vuelvo A jugar Ahí Perfecto Colmillo ignio Vale Vale Vamos a meter La de Zing Muy bien Si todo lo has hecho Estupendamente Y no me puede quemar Claro está Porque estoy paralizado Pero Me quita bastante Vamos con Demolición Colmillo ignio Venga a ver Muere 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 Hundo Así me gusta Muy eficaz Aunque no tenga Staff Pero De Zing Tiene Un ataque Asombroso Perfecto Muy bien Si Zou Un Kofin Bueno Un Kofin Que le podemos hacer A Kofin The best Venga Turno Ahora te toca a ti Nivel 35 Al menos Podrías haber tenido La licencia de esperar A que le comunicásemos A la gran Giovanni Nuestra Nuestra Vuelta a las andadas Le bajo el ataque Que eso está Muy 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 Bien Picotadro Le picoteamos Y Adiós Kofin Adiós Kofin No Adiós Kofin Residuos No me Quita mucho Pero que tonterías Vamos a meter otro pico Taladro Y este Kofin Va Fuera Confirmamos Confirmado Queda Perfecto 855 puntos Y hemos ganado Al ejecutivo Atlas No Que Giovanni Me perdone Que acaba de pasar Todos nuestros sueños Todos nuestros sueños Y chanicos Ahora me di cuenta De que nunca estuve en altura Tal y como hizo Giovanni En el pasado Declaro la disolución Del tiempo de Aquí Y ahora Adiós Pues bueno Oh Has podido ¿Has podido con ellos? Muchísimas gracias Tus valerosas acciones Han salvado a los Pokémon Creo que tengo algo Que pueda serte muy útil Acepta esto Por favor Oh Ala plateada Antiguamente Había una vieja torre En este mismo lugar Durante las obras Para reconstruirla Como la torre radio Encontramos Esa ala plateada Arriba Alguien que conozco En Ciudad Orquilla Me contó Que con la ala plateada Podéis bajar Al subsuelo De las Islas Remolino Bueno Va siendo hora De que vuelva A mi cocina Hasta la vista ¿Qué quieres? Ah Si Me olvidaba Algo muy importante Mi conocido En Ciudad Orquilla También me dijo Que Aunque bajes Al subsuelo De las Islas Remolino Con la ala plateada El Pokémon legendario No aparecerá Hace falta algo más ¿Qué fue lo que dijo? ¿O no me lo dijo? ¿Qué diantres era? Ay Ahora no me acuerdo Bueno No me hagas caso Creo que estoy Variando un poco Ahora sí Que me vuelvo A la oficina Bueno Oh Me llama Lira Hola Soy Lira Buenas noches Si era una sorpresa enorme Si ibas andando por ahí Con Maril Y de pronto te das la vuelta Y he evolucionado Aunque es imposible Que eso ocurra Habla Ya hablamos Chimi Adiós Eh Pero que pasa Que eres tonta Y nos bugueamos A ver Mook Vamos a mirar a la cámara Y bueno Como siempre os decimos Mi The Thing y yo Un like Un favorito Un comentario Poned el vídeo En vuestra lista De reproducción favorita Para verlo Todas las veces Que queráis Nosotros nos vemos Cada día Con Pokémon Y hasta entonces Adiós Aines